Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a CENTE Noticias al instante. Acompáñenme a conocer los detalles de lo que fue el primer Encuentro Nacional de Instituciones de Educación Superior. Es un hecho histórico. El CENTE reunió a docentes, académicos e investigadores de todas las secciones sindicales del país para construir sus propuestas sobre las Leyes Generales de Educación Superior y la de Ciencia, Tecnología e Innovación que próximamente se analizarán en el Congreso de la Unión. Al inaugurar el primer Encuentro Nacional de Instituciones de Educación Superior el Secretario General del CENTE, Maestro Alfonso C. P. Dasalas, refrendó la determinación de la organización magisterial para contribuir desde una visión colectiva a lograr desde la educación mayores niveles de desarrollo económico, social, científico, tecnológico y cultural como lo impulsa el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. México necesita fortalecer sus instituciones de educación superior, particularmente a las escuelas normales y al conjunto de instituciones formadoras de maestros con el propósito de labrar un futuro de progreso y bienestar para nuestro pueblo. Pero advirtió que para lograr ese propósito se debe terminar con el abandono que buscaba la extensión de esas instituciones por lo que demandó frenar la amenaza de cerrar los centros de actualización del magisterio. Añadió que es fundamental atender desafíos como el que enfrenta el Tecnológico Nacional de México donde se está viviendo un ambiente de violencia contra los trabajadores de la educación y sus dirigentes sindicales. Los maestros se reunieron en 20 mesas de trabajo para definir la propuesta del sindicato sobre la Ley General de Educación Superior y la de Ciencia, Tecnología e Innovación que será entregada a la Autoridad Educativa Federal. Teresa López-Lorian, Centenoticias. Yo soy Romel Paz, esto es Centenoticias al Instante, justo aquí y ahora está usted informado.